¡Suscríbete al canal! 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 Esta es tuya compadre Chiquita La tienes que olvidar compadre Tenecito ya está habitando Y usted no se anda atravesando Tenecito ya está habitando Y usted no se anda atravesando Porque me lo llevo Hasta Chinapa compadre La familia Ignacio Allá por Alba De todas las familias Allá por los 57 Ey, 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 ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Que suene la charla compadre Tenecito ya está habitando Y usted no se anda atravesando Tenecito ya está habitando Y usted no se anda atravesando Ah, sí, bonito Y porque de lo bueno Lo mejor Y no te confundas, chiquitita Y así se despide el espíritu vivo Y así se despide el espíritu vivo Y porque de lo bueno Y porque de lo bueno Lo mejor Y así se despide el espíritu vivo Y así se despide el espíritu vivo Allá para la poderosa Y así se despide el espíritu vivo 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 Y así se despide el espíritu vivo